Lo primero que nos aparece al iniciar la partida, al inicio de la campaña, nos aparece una misión del Senado. Entonces voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver, en Rome Total World jugamos como líderes o administradores de una familia romana, de una familia patricia. Patricio en italiano significa padre. Entonces las familias que son patricia fueron las fundadoras de Roma. Y algunas familias, para darse un poco más de bombo y platillo, decían que por su sangre incluso corría sangre divina. Porque en el caso de los Julios, afirmaban que sus antepasados estuvieron presentes en la guerra de Troya. En la guerra de Troya, como sabrán algunos, había seres o personajes semidioses, como Aquiles. Y el máximo exponente de la familia Julia era Julio César. Entonces no somos como los máximos exponentes del Imperio Romano. Somos una familia de Roma. Y por eso aquí nos aparece que estamos, en cierta manera, obligados a responder a las exigencias del Gobierno o Senado de Roma. Y por eso aquí nos aparece una misión. La podemos concluir o no, eso ya depende de nosotros. Nos pone un límite de tiempo. Y si tenemos éxito, pues nos recompensa. En este caso supongo yo que serán denarios, monedas. Porque no indica exactamente cuál es la recompensa. Pero antes creo que es conveniente, hallar un vistazo a lo que es el mapa de la campaña. Tenemos el mapa General Grande. La típica zona de sombra de niebla de guerra, se le llama. Aquí tenemos el mini mapa. La zona roja pertenece a nosotros. Tenemos una provincia que se llama Estruria. Esta zona en morado pertenece a lo que es SPQR, que significa lo que es el Senado. Lo que es el Gobierno de Roma. Y aquí vemos a otras familias en azul, que son los exipiones. Que son estos. Y otra familia que tenemos aquí en verde, que tenemos, que son los brutos. Que son esta gente. Entonces los brutos en verde. Los exipiones en azul. Esto es lo que es el Senado, el Gobierno de Roma. Nosotros pues estamos aquí en rojo. Somos los jules. Si os dais cuenta, pues está defendida al norte y al sur por las familias. El Gobierno de Roma está defendida por las familias. El mapa es enorme. Vamos a descender. Ahora mismo tenemos estas dos provincias, estos dos territorios, que son Estruria y Umbría. Dando con el botón derecho, se nos muestra Estruria y Umbría. Nuestras propiedades, pues, lo delimita esta rayita roja. El color pertenece a cada una de las familias. Esta provincia, por ejemplo, hay un escudo, en forma de tridente, que pertenece a los rebeldes. En la provincia se llama Liguria. Esta provincia se llama Benito. Y es un escudo de los galos. Y esta gente, como hemos dicho, pues, son aliados. Desde el momento tenemos los aliados, que son las distintas familias que traen la campaña que estamos jugando. Bueno, a medida que vayamos conquistando otras regiones, también nos iremos aprovechando de los recursos que proporcionan. Vamos a ver cuáles son los que proporcionan esta provincia que es nuestra, que se llama Estruria. Aquí hay unos dibujitos, en el que representa el Hierro. Esta provincia proporciona hierro. Aquí, es una representación de minas de canteras de mármol. En esta otra tenemos cerámica. Y con ellas podemos comerciar con otras regiones o ciudades. También hay otros iconos que son muy interesantes. Yo, incluso, jugué una partida que me lancé directamente a conquistarla, a conquistar esas provincias. Aquí tenemos esta representación de una estatua de Zeus. Le damos un doble clic. Y nos dice que, pues, tenemos una bonificación de más cuatro puntos a la lealtad de la población de todos los enclaves. O sea, que si esta provincia, este territorio, lo consiguiéramos, pues, en nuestras ciudades tendríamos más lealtad. Tendríamos menos problemas en los enclaves. También tenemos por aquí otros iconos. Más un mausoleo. Y aquí, por ejemplo, si conquistáramos esta provincia, pues, tendríamos una reducción del 20% en la construcción de edificios. Y por último, pues, vemos aquí unas líneas que representan las carreteras que unen las distintas ciudades. Y también son el comercio terrestre. Y aquí una línea del comercio marítimo. También representada el comercio marítimo por un barquito. Mientras mejor esté el comercio, más barquitos habrán. Y aquí igual, aquí hay una carreta. Y mientras mejor esté el comercio terrestre, pues, más carretas aparecerán.